¿Cuál es el embarazo gemelar? Tenía un embarazo gemelar, entonces por norma ya los embarazos gemelares suelen nacer antes de tiempo. Durante el embarazo ya nos avisaron que nacerían bastante antes. La semana 22 ingresé con el que tenía el cuello del útero abierto, no sabía bien si era por una infección o era porque tenía el cuello corto, ingresé en el hospital. En la semana 32. Lo que sí que tenías mucho miedo, porque te decían, ibas a la ecografía, te decían los pesos de los niños y claro la niña pesaba 600 y algo y el niño 700 y algo y dices madre mía es que un kilo de arroz, o sea un kilo de arroz que es así. Miedo, sentí miedo, sentí pena, mucha pena porque pensaba que iba, tenía que pasar por la incubadora, que tendrían que ponerle vías, ondas, no sabía bien bien que si tendría los pulmones preparados, mucho miedo. No te imaginas con niñas si puedas sobrevivir. Ella estuvo ingresada 46 días y nosotros tuvimos la suerte de poder venir cuando queríamos, teníamos las 24 horas libres para venir. 75 días contados con sus días, sus noches, sus horas. Y estábamos 15 horas diarias aquí, veníamos de a las 7 de la mañana, nos íbamos por la noche y hacíamos el piel con piel todo el día. Y intentamos estar el máximo tiempo con él, es que notara nuestra fuerza, a lo mejor no hacíamos nada, pero para nosotros, y las enfermeras nos lo dicen, que fue muy importante que estuviéramos ahí. Y luego también lo que hacía es escuchar mucho y preguntar mucho a las enfermeras y a los médicos, para luego a casa, eso me serviría a mí para cuando no estuvieran. Y cuando me dicen que me iba a casa, fue maravilloso. Pero al mismo tiempo mucho miedo porque pesaba un kilo 600, era muy pequeñita. Que habíamos ganado un premio, que ya estábamos salvados, dijéramos. Y sacarlo por la puerta era como sacar nuestro trofeo. El primer mes de estando en casa no pudo salir a la calle, ni tampoco recibir visitas. Y bueno, tenía una enfermera que venía a casa cada dos días a pesarla, hasta que le dieron el alta. Ya podíamos empezar a salir, pero siempre todo muy poco a poco, nunca con mucha gente, evitar mucho los resfriados, evitar los niños, porque al ser tan pequeña, pues tenía mucho riesgo de coger un constipado, un resfriado, y que la tuvieran que ingresar. Y lo conseguimos. En el caso de Hernán nos dijeron que seguramente le costaría muchísimo caminar. Tenía un 70% de probabilidades que le costara muchísimo caminar o que no caminara, por la marge cerebral que había tenido. Y bueno, a Hernán, al final, por suerte, empezó a caminar cuando le tocaba. Ahora sí que las cosas motoras ves que a veces le cuesta un poco más. Tiene dos años y casi medio y todavía no salta, pero lo hace todo. Primero de todo, que confíen. Es muy difícil, yo lo entiendo, porque no sabes y la incertidumbre te hace desconfiar. Pero que confíen, porque hay grandes profesionales y los niños salen adelante, son unos valientes, son unos campeones y salen adelante. Decirles que lo más importante en este momento es estar con los niños que están en la unidad y dedicarles el máximo tiempo posible, porque ellos lo notan. Y yo creo, sinceramente, que Arnau casi no tiene secuelas, porque hemos estado allí. Y segundo, una cosa que me pasa a mí era que tienes la sensación de que es muy pequeña y que no va a crecer o que le va a costar o que va a ser diferente y que no. Que cuando salgan, el bebé va a ser un bebé como otro o cualquiera, que quizá le cueste un poquito más crecer, pero crecerá y se equiparará y se igualará. Y que estén tranquilos. Gracias. 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 Gracias.